Estamos, la verdad, ya bajo techo de mi nueva catedral, en este edificio, en uno de dos edificios que ya pudimos observar, que creo que es el área de servicios y donde va a estar la Casa Sacerdotal. ¿Creo que es así, Carlitos? Sí, efectivamente, esta es la Casa Sacerdotal, donde será el sacerdote enfermo, anciano, que va a ser el gran confesor de la catedral, y desde luego los sacerdotes que van a atender de manera activa. Bueno, hablamos aquí de 11 departamentos con doble habitación, claro, de las áreas comunes, de comedor, oratorio, biblioteca, salas, enfermería, y todo lo que requiere siempre las personas adultas. Yo recuerdo, y lo digo porque sí lo pensé, y yo creo que muchos lo llegaron a pensar, decir, bueno, ¿por qué están construyendo primero esto y no lo de mi nueva catedral? Pues si yo lo quiero ver, la catedral, pero después recordé, Carlos, y tú confírmame si estoy equivocado en esta última reflexión, de que de nada sirve que podamos tener un mueble si no hay sacerdotes para celebrar. Entonces, primero había que pensar en los sacerdotes para que estos tuviesen el espacio para el culto. Ellos, por eso eran esos sacerdotes, es el que hace el sacrificio, esos sacerdotes, si mal no recuerdo. Se pensó de esta manera, primero los sacerdotes para que entonces podamos atender al pueblo. Bueno, y también como infraestructura material, siempre requerimos un pequeño apoyo de un edificio. Claro. O sea, simplemente aquí hoy hay muchas áreas que se hacen ese edificio ya. Hay muchas actividades que tenemos reunidos como comité técnico, ya no lo hacemos en el sol. La misa, por ejemplo, que se celebraba. Así es. Se celebra cada ocho días. Se hacía bajo una lona, bajo un árbol. Hoy ya se bajó ese techo que ya es más digno. Y los invitamos todos los domingos. Todos los domingos a que vengan a misa a las nueve de la mañana. A tu madre de familia o abuelita, que a veces me dices tú, pues es que a qué voy, si no hay dónde sentarse. No, sí, mira, ya hay dónde sentarse. Así que, y bueno, se turnan los padres y hay un día al mes que viene el señor obispo, ¿no? Los domingos terceros de mes viene el señor obispo. Y cada decanato de la ciudad de Celaya se turnan los sacerdotes para venir también a cubrir la misa. Vamos a tratar, y porque yo tengo ese material, de hacerles un histórico, un artículo de histórico para compartírselos. Para que vean ustedes desde que se puso, desde que vino, bueno, el ahora gobernador, ¿verdad? Sí. Que vino un evento inaugural. Vean cómo estaba y el avance. Claro. Para que ustedes se den cuenta del gran esfuerzo que se está haciendo. De hecho, estoy viendo, y perdón, Carlitos, que en esta obra, pues, no es cualquier tabique, déjenme, que estoy aquí de cerquita, no es cualquier tabique que le acaban de colgar. O sea, estamos hablando de cosas de calidad, precisamente, para que esto dure. Sí, es de calidad y ten pensando en un mantenimiento futuro. Ahorita todavía los tabiques están manchados porque no se han limpiado, hay que limpiarlos, que van muy bonitos, desde luego. Y con eso no requerimos pintura a la larga, ni aplanados, ni nada. O sea, ya esto se queda para el tiempo. Bien, pues, seguimos en este recorrido y ahorita vamos a preguntar algo técnico sobre este lugar. Informó Eugenio Amesquita.